Yo creo que fue una voladura controlada mal entendida. Hay probablemente una serie de factores, además de la inoperancia de quien dirigía en ese momento el CNI, a quien le daba la poca información que el CNI transmite, que era la señorita vicepresidenta, la señora Soraya, y entendieron que era bueno que hicieran un paripé, etcétera, etcétera, pero que el tema no iba a llegar a más. Entiendo que fue una... o sea, el CNI sabía en todo momento, estoy seguro, porque recuerdo que aunque yo ya estaba jubilado, seguía colaborando con los servicios secretos, como lo hice también en los 10 años que estuve en CDNT, yo informé una serie de datos de dónde podían estar, dónde tal, y me hicieron caso omiso. Le hicieron caso omiso. Por tanto, ¿usted cree que el CNI sabía perfectamente dónde estaban las urnas? Absolutamente. Y es más... ¿Y por qué no actuaron? Bueno, pues entiendo que querían una pequeña explosión controlada para luego justificar alguna maniobra o para demostrar que había sido una pantomima, una ensoñación, como llegó a decir luego el Tribunal Supremo. Es decir, yo recuerdo además, en varias reuniones que estuve en aquella época, que yo, vamos, pidieron mi opinión y yo dije, lo más sencillo del mundo es que en todos los colegios, dos o tres días antes, tres o cuatro policías estén dentro y cuando lleguen a abrir el colegio, pues no dejarles abierto al colegio, así de siempre. Por lo tanto, si no hay colegio donde votar, no hay sitio. Y no le hicieron caso. Bueno, entendieron que era mucho más, digamos, llamativo el hecho de la intervención de los pobres compañeros, tanto de policía como de Guardia Civil, que los llevaron prácticamente siguiendo instrucciones, pues a hacer... ¿De quién? Bueno, el que manejaba entonces la policía, fundamentalmente, que es la que intervino, porque la Guardia Civil tendría otras funciones, era el que entonces era el director del DAO, que se llama Tino Villabona. ¿Cómo? Tino Villabona. Florentino Villabona, ¿no? Entonces, este es un hombre que, hasta que le nombraron DAO por unos meses, nada más, porque enseguida lo jubilaron, pues había sido el comisario general de Seguridad Ciudadana. Era un hombre muy dado a representar las manifestaciones, tal, y además, siendo comisario general, que es como un general, pues se ponía el uniforme para estar en las manifestaciones. Yo creo que, por ciertas tendencias que tenía el hombre, y bueno, y de alguna manera, lo alucinante es que ese caudillaje que él tenía, porque era un hombre muy de derechas, provenía de haber sido consejero y asesor en el Ayuntamiento de Málaga, del PP, etcétera, etcétera, pues fíjese hasta qué punto se sentía caudillo que cuando pasó una manifestación, digamos, españolista, por así decirlo, por vía la getana, él salió al balcón y saludó como Mussolini, ¿no? Para, de alguna manera, en fin, demostrar que lo había hecho magníficamente. Y yo lo lamento por esos compañeros de policía y de Guardia Civil que les obligaron y le dieron unas instrucciones que luego después, como suele ser habitual, luego lo niegan sus jefes. Pero, por ejemplo, se había hablado de Zoido, que era el ministro del Interior, se había hablado de que la orden la dio María Dolores de Cospedal, que era la ministra de Defensa en aquella época. La ministra de Defensa no tenía capacidad, ni siquiera, para manejar el CNI como ahora, si lo hace la señora Margarita Roble. En aquella época Soraya había conseguido convencer al presidente Rajoy de que el control del CNI lo llevara a ella. Y, por lo tanto, Cospedal ni siquiera como ministra de Defensa, que tendría que haber tenido el control del CNI, no lo tenía. Ella no tenía capacidad ninguna. Sí la tenía azoido, por supuesto, pero azoido era famoso por... Eso era un bombiván. Le llamaban el ministro de Interior, le llamaban el Zampa, porque estaba todo el día comiendo y de grandes comidas y tal. Y no se preocupaba de demasiadas cosas. Fíjese hasta qué extremo era un señor con cierto nivel de frivolidad que nombró director de tráfico a uno que en Málaga, en Andalucía, todo el mundo, en Sevilla, perdón, todo el mundo le llamaba Goyito Verbena, porque era Goyo el que organizaba los folclores, las ferias y tal. O sea, pues a ese hombre, porque era amigo suyo y lo organizaba los araos, lo nombró director de tráfico, hasta tal extremo que cuando se quiso quedar con un piso, alguien le preguntó que por qué se quería con un piso, el ministro de Interior dijo, pues en algún lugar me tenía que echar, ¿no? Digo yo, imagínese la seriedad del ministerio de aquella época. Por tanto, ¿la orden de cargar a la policía la da...? El ministro, sin duda. Vamos, imagino que consultaría, sí, el Zampa, imagino que consultaría al presidente. El presidente es una persona, la poca experiencia que he tenido con él, es un hombre que siempre utiliza el galleguismo y cuando te da una orden te dice eso, de para ese que va a llover y tal. Entonces, tú tienes que interpretar lo que te está diciendo para que luego nunca lo niegue, como ha pasado. Hablamos, comisario, de la Operación Cataluña. Mucha gente en Cataluña le conoce por su papel en eso que hemos llamado todos la Operación Cataluña, esa guerra sucia del Estado contra el independentismo. ¿Usted fue el cerebro de esa operación? Me la saluto. O sea, yo fui un elemento más.